Gran tristeza es lo que siento por la partida física de un grande, de Diego Armando Maradona. Un grande entre los grandes. No solo por esa genialidad que demostraba dentro de un campo de juego, sino porque siempre vos, Diego, te pusiste del lado de los pueblos, ya que nunca olvidaste tus orígenes y siempre te enfrentaste al poderoso. Desde el campo de juego peleaste batallas épicas contra los ricos del norte de Italia, jugando con un equipo pequeño, con el Napoli. Y en el Mundial de 1986 nos diste la posibilidad de una revancha contra los ingleses luego de que nos invadan Malvinas, metiéndole un gol con la mano de Dios y el otro gol considerado el mejor gol de todos los tiempos, dejándole bien en claro a los ingleses, a los invasores, que gran parte del pueblo argentino jamás olvidará. Aunque existan empresarios y políticos vendepatria, apoyados por los grandes medios que estén en contra de los intereses del pueblo. Estuviste junto a un evento histórico en Mar del Plata, apoyando a Néstor Kirchner, a Hugo Chávez, contra el imperio invasor norteamericano. Y recordemos que Bush era la cara visible de ese imperio, en donde se le dijo no al alca. Algo que favoreció enormemente al pueblo argentino y a todos los pueblos de Latinoamérica. Maradona siempre dijo lo que pensaba. Él gritaba yo soy peronista, aguante Néstor, aguante Cristina, aguante Fidel, viva el Che, aguante Chávez y Maduro. Alguien con los cojones bien puestos, un gladiador, algo que deberían de imitar tantos famosos que tenemos en el mundo, pero temerosos de lo que dirán los empresarios, dueños de casi todo. Hoy Diego, te convertiste en una leyenda del fútbol y en un símbolo de lucha contra los poderosos. Mis condolencias a la familia Maradona. Gracias por tanto Diego.